Una menor de unos 7 años de edad fue dejada abandonada por sus familiares. En la entrada principal del hospital, es un al doctor Antonio Musa en San Pedro de Macorís. Hace aproximadamente más de 20 días, la dejaron aquí en la puerta central del hospital. No hemos hallado cómo comunicarnos con los familiares. La niña, que pese a los esfuerzos de las autoridades del centro hospitalario no ha sido identificada, llegó al hospital con una bronconeumonía, siendo atendida por los galenos, pero ahora quisiera andar con el paradero de sus familiares. Ella vino, me parece, licenciada con una bronconeumonía, ya está fuera de peligro. Nosotros necesitamos, quizás no van a venir ya, quizás por temor, pero quizás nadie sabe si alguien se conduele y viene a algún vecino que la conozca y nos puede dar alguna información de su madre, su padre, sus familiares. Aunque los médicos la han apodado con el nombre de Nadiesca, afirman que son varias las cosas que necesitan para seguir manteniendo la niña y que el hospital ha hecho todo lo posible, agotando hasta ahora todos sus recursos. Leche, pamper, alimento, cosas que ella necesita, porque el hospital a veces no tiene el material gastable que ella está gastando aquí. Nosotros esperamos que colaboren con nosotros. Ahora se espera que los familiares de la menor acudan en su auxilio o en su defecto las autoridades del Consejo Nacional de la Niñez Conani asuman la responsabilidad de buscarle una solución al conflicto. En un reporte especial desde la ciudad de San Pedro de Macorís, en cámaras, Mártires Polanco, para Telenoticias, Odalis Vega.